¿Cómo volver a tener una cuenta normal en Instagram? Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y después vamos a entrar en nuestro perfil. Quiero que notes que yo tengo una cuenta profesional o de creador y aquí me aparece la opción de panel para profesionales. Esto está muy bien si tú quieres revisar las estadísticas de tu cuenta pero en este caso supongamos que yo quiero volver a tener una cuenta normal o una cuenta personal. Lo que tenemos que hacer es entrar en las tres rayas en la parte de arriba y después en el engrane de configuración y privacidad. Ahora tenemos que deslizar hasta la sección de controles y herramientas para creadores. Presionas aquí. Después buscas la opción de cambiar tipo de cuenta y aquí tenemos que presionar en cambiar a cuenta personal. Se te va a preguntar si estás seguro de hacer esto porque al momento de que tú cambies a una cuenta personal ya no vas a poder ver las estadísticas y utilizar las herramientas de creador. Vamos a presionar en cambiar a cuenta personal. Esperamos un segundo. Esto puede tomar incluso unos minutos y listo. Ahora dice cambiaste a cuenta personal. Ahora puedes ver que la sección de panel para profesionales ya no está. Y listo. Ya tenemos otra vez una cuenta personal. El lado bueno de tener una cuenta personal es que puedes hacer que tu cuenta sea privada. Para ello entras en las tres rayas en la parte de arriba, después en configuración, deslizas hasta privacidad de la cuenta. Justo aquí. Y aquí en este momento yo tengo una cuenta pública. Pero si yo quisiera cambiar a cuenta privada, simplemente enciendo esto, se me va a explicar qué es lo que va a ocurrir si cambio a cuenta privada y presiono en cambiar. Y listo. Así es como tú vas a poder volver a tener una cuenta normal o personal en Instagram. Eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.